de esa ciudad Kelvin Cruz informó este sábado que resultó positivo a una prueba de coronavirus que se le realizó. Cruz dio a conocer la información a través de su cuenta de Twitter en un video que acompañó con el texto en el que explica que los resultados corresponden a una prueba PCR, aunque resaltó que no presenta hasta ahora ningún síntoma de la enfermedad. Quiero hacer de público conocimiento que he recibido los resultados de la prueba PCR de coronavirus donde he salido positivo. Gracias a Dios, hasta ahora no presentamos ningún tipo de síntoma, estamos bien. Estaremos recluidos en nuestro hogar hasta que los médicos nos digan lo contrario. Quiero hacer un llamado a todos los dominicanos y de manera especial a los veganos, de que mantengan el distanciamiento físico, de que usen su mascarilla y de que respeten el llamado que hacen nuestras autoridades de salud. El coronavirus no es un juego, hoy me ha atacado a mí y mañana puede ser a cualquiera de ustedes. El alcalde de la Vega, Kelvin Cruz, se une así a la larga lista de dirigentes políticos que hasta ahora han dado positivo al COVID-19 tras la campaña electoral y los comicios presidenciales presidenciales y congresuales del pasado 5 de julio.